Suscríbete a nuestro canal Televisentro HN y activa las notificaciones. El dengue está haciendo estragos en la población infantil en el país. Yo le decía, mi Diosito, tú me la vas a salvar. Ya no pueden hacer nada por él, entonces por eso vamos para San Pedro. Frío en el cuerpo, todo el cuerpo, dolor de sordera. Fiebre, dolor de cabeza y dolor de cuerpo. La niña de nueve años de edad murió de dengue. Fiebre, él empezó a ver, sangrado de la naricita. Si yo no lo muevo, él viera muerto. Me tenía los ojos, los ojitos abiertos. Ya después ella me los cerró. Alerta, el dengue mata. Esto es lo último en noticias. Muy buenas tardes, bienvenidos a su noticiero hoy mismo, en su emisión estelar. Hoy, último día de la semana. Iniciamos la información saludando a Ramón Rojas en Copán y también a Omar Valenzuela. Iniciamos con usted, Omar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un gusto saludarles desde aquí, desde la ciudad de Ciguetepeque, donde en este momento me encuentro con el coordinador, su coordinador de la DPI en Ciguetepeque. Cuéntenos en esta captura que se han dado, por supuesto, donde sale, donde resulta un policía herido y también un presunto delincuente. Efectivamente, la tarde de hoy, a eso de las 13, 30 horas, 2 de la tarde, se dio un enfrentamiento entre policías, miembros de la policía y delincuentes que se encontraban en el lugar de, yendo para planes, exactamente en Junco, donde estos ciudadanos se han dedicado, obviamente, a asaltos a personas, vehículos repartidores. Y a raíz de ello, pues, se conducía dos miembros de la Policía Nacional a cumplir una denuncia del 9-11 cuando fueron atacados con armas de fuego por estos delincuentes. Repeliendo el juego, los compañeros policías han dado, pues, con la positividad de ver capturadas a estas personas, ya que estos ciudadanos, pues, han puesto el terror en ese lugar, que es un lugar solo. Y, pues, estos señores han, anteriormente han sido denunciados por este mismo delito. Ahora, lo que indica que es un fuerte golpe a la delincuencia. Sí, claro que sí, estamos dando duro con estos, con esta delincuencia común que se dedica a este tipo de flagelo. Ahora, el estado de salud, tanto del delincuente como, por supuesto, el del policía. Son estables, tanto el compañero policía como el delincuente, si lo podemos denominar así, son estables. ¿Cabe destacar que hay decomisos también de armas a esta persona? Sí, claro, tenemos dos armas decomisadas, una de fabricación artesanal y un arma de fuego, pues, de 9 milímetros, una pistola que está en condiciones óptimas. Bueno, muchas gracias con su coordinador de la DPI en Ciguatepeque. Con esta información sobre un policía herido y, por supuesto, un presunto delincuente en el sector del Junco, aldea de Ciguatepeque. Con esta información yo vuelvo con usted a estudios principales, licenciado Elgardo Mecato. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Omar Valenzuela, en Ciguatepeque. Vamos ahora a Santa Rosa de Copán, Ramón Rojas. Ramón, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, amigos televidentes de hoy mismo Estelar. En los próximos días se realiza la cuarta edición de un congreso arqueológico y también un festival de chocolate. Me encuentro con el presidente de Canatur, Carlos Handal. Cuéntenos de qué trata, Lick. Bueno, saludos, Edgardo. Estamos preparados en Copa Ruinas el próximo 16 y 17 de agosto con el cuarto congreso de arqueología. Más de 17 años de no hacerse un congreso de arqueología de esta magnitud. Vamos a contar con siete expositores, arqueólogos de renombre aquí en la ciudad de Copa Ruinas. Y vamos a ser parte también de la tercera feria del cacao. Así que estamos invitándolo. Vamos a atender eventos importantes. Como le decimos, siete ponencias en el tema de arqueología. Y vamos a tener lo que es el salón del chocolate. Y vamos a trabajando en lo que es la barra de chocolate artesanal más grande de Honduras y Centroamérica. Así que Copa Ruinas los va a esperar 16 y 17 de agosto. ¿Cuántos van a participar? ¿Cuántas personas participan? Bueno, en el congreso tenemos espacio para 150 personas. Pueden abocarse y buscarnos en Facebook en la Cámara de Comercio y Industria Turismo de Copa Ruinas. Igual, con el tema del chocolate, la participación es para las MIPIMES orientadas al tema de que están protestando ya cacao. ¿Qué significa el café y el cacao para ustedes, Ingeniero Oliva? Muy buenas tardes, Auditorio Hondureño. Bueno, para nosotros el café es un rubro de gran importancia en el país y ahora estamos tratando de que el cacao, al menos en esta región maya, sea un producto muy importante, rescatando la cultura que está ligada a nuestros ancestros mayas. Muchas gracias, Ingeniero Oliva. También hablándonos sobre este evento que se va a realizar el próximo 16 y 17 de agosto con la presencia de mucha gente. Aquí se va a hacer la barra de chocolate más grande de Honduras. ¿Cuántos metros va a tener, me dijo? No, esperamos que sean 7 metros y agradecemos el apoyo de la cooperativa Cafel y también la cooperativa Cuarixal con su marca Chol, así que realmente va a ser algo estupendo. Única vez, por primera vez en Honduras y en Centroamérica, un evento de esta magnitud y Copa Ruinas siempre innovando en este tema a través de la Cámara y todos los organizadores del evento. Muchas gracias, Ingeniero Carlos Hándal. Y también queremos agradecer, Edgardo, a los colegas de Cablemar por el apoyo que nos han dado acá con la logística. Con este informe directamente desde la ciudad de Copa Ruinas, yo retorno hasta la capital de la República. Buenas noches, licenciado. Gracias, Ramón Rojas, de Santa Rosa de Copa. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por Banco Atlántida, el banco en el que Honduras confía sus ahorros. Cuatro muertos y tres heridos, todos de una misma familia, envolcamiento en carretera al sur del país. A cadena perpetua por narcotráfico, condenan en Estados Unidos al hondureño Héctor Emilio Fernández, alias Donache. Presidente de México, ordena investigar la muerte de migrante hondureño a manos de policía en Coahuila. Leonardo Dera será juramentado en las próximas horas como nuevo gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Tres heridos deja tiroteo al autobús de la Barra del Maratón en Choloma, Cortés. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida, el banco en el que Honduras confía sus ahorros. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. La noticia del día es presentada por Óptica Popular, para que tu regreso a clases se vea mágico. A la altura del kilómetro 36, carretera que de esta capital conduce al sur del país, se encuentra Ricardo Benedict. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Edgardo, televidente de hoy mismo. Y es que precisamente a 24 kilómetros de aquí donde estamos tramitiendo, específicamente de Sabana Grande, se ha dado hoy un accidente, lamentable accidente, que deja cuatro personas muertas. Un Toyota Tacoma, de acuerdo a la identificación que hizo tránsito, se precipitó a unos 75 a 100 metros, exactamente en la cuesta de Moramulca, al kilómetro número 54, donde deja por lo menos un menor muerto, una dama muerta y dos miembros del sexo masculino. El levantamiento acaba de concluir, lo hizo precisamente Medicina Forense, junto a los miembros del cuerpo de bomberos, porque quedaron atrapados entre el amasico de hierro. Pero, ¿qué fue lo que produjo prácticamente este accidente? Escuchemos a la oficial de tránsito, Marjorie Núñez. Es un accidente tipo despiste, donde sale un vehículo pick-up proyectado hacia la distancia de unos 70 metros, aproximada de la hondonada. ¿Los muertos fallecidos, confirmado? Tenemos cuatro fallecidos, entre ellos tres adultos y un menor de edad. Cuando usted me hizo despiste, ¿se descuidó el conductor? Eso es lo que nos manejamos. Nosotros vemos la maniobra que él realiza, es una curva muy cerrada, y me imagino que se le fueron los frenos o no pudo cerrar la curva. ¿Exceso de velocidad? No podemos determinar eso en este momento, pero sí cabe la posibilidad. Edgardo, hasta este momento que transmitimos desde Sabana Grande, podemos confirmar un nombre de los fallecidos, y se trata de Francisco Pastrana Díaz, de 70 años de edad, y es quien conducía este vehículo que se precipitó a una hondonada de 75 a 100 metros a la altura del kilómetro 54, carretera que conduce al sur del país. Es nuestro informe. Con usted, Edgardo. Bien, gracias, Ricardo. Ven y tenemos más información sobre este tema. Claudia Almendares, en el Hospital Escuela Universitario. Claudia, con más detalles. Muchísimas gracias, Edgardo. Así es. En compañía de Juliette Chavarría, quien es la portavoz del principal centro hospitalario del país. Porque aquí, en este centro asistencial, ingresaron tres personas luego de ese fatal accidente ocurrido en la carretera que de Tegucigalpa conduce al sur del país. ¿Cuál es el estado de salud de ellos? Buenas noches, Juliette. Buenas noches, Claudia, de todos los televidentes. En efecto, ingresaron esas tres personas a la emergencia del centro asistencial. Dos de ellos adultos que tienen por nombre Edwin Alberto Pérez, de 18 años, Eber Baquedano, de 18 años, y una menor de 17 años. Todos ellos, hasta este momento, se encuentran estables, están conscientes, se les están realizando todos los exámenes correspondientes. Ya están a la espera de resultados de rayos X y ultrasonidos para determinar cuál será el manejo que estas personas tendrán y, de esta manera, saber si necesitan una intervención quirúrgica o, posteriormente, recibirán su alta médica. ¿Están fuera de peligro o corre riesgo su vida por los golpes que recibieron luego de este fatal accidente? Hasta este momento, ellos se encuentran fuera de peligro. Ellos recibieron el joven Edwin Alberto Pérez y Eber Baquedano. Ellos recibieron traumatismos en su cabeza, al igual que en sus miembros inferiores, también heridas en su cara y trauma de abdomen. Y la menor, ella presenta un trauma en su cabeza y también un trauma en su brazo derecho. Claudia, es muy importante hacer el llamado a los familiares de estas personas para que se puedan presentar hasta esta emergencia y así hacerles compañía a estos pacientes. ¿No se ha presentado nadie, ningún familiar de estas personas al Hospital Escuela Universitario aún a esta hora, cuando han transcurrido más de tres horas, cuatro horas del accidente? No, hasta este momento no han llegado hasta este centro de asistencia a los familiares. Así que, de nuevo, el llamado es para los familiares de Edwin Alberto Pérez, de 18 años, y Eber Baquedano, de 18 años. Y la menor de edad, que es, ella es prima, ella manifiesta que es prima del joven Eber Baquedano, de 18 años. Así que es importante que puedan acudir hasta este centro asistencial. Agradecemos mucho, Juliette Chavarría, porque continuarán aquí los análisis, Edgardo, para lograr verificar exactamente cuál es la intensidad de los golpes de estas tres personas y permanecerán, por lo menos en lo que nos ha comunicado la oficial de comunicaciones del Hospital Escuela Universitario, aquí mientras se realizan todo ese tipo de análisis. Sin embargo, queremos también acotar o agregar alguna información que ya presentaba hace algunos instantes nuestro compañero Ricardo Benedict, porque se habla, Edgardo, que en el lugar de los hechos donde ocurrió este accidente, que fueron cuatro personas las que lamentablemente perecieron, murió padre, madre, un hijo y además de eso, un nieto. Tenemos los nombres también para lograr confirmarles a ustedes quiénes son las personas que según las mismas autoridades de los cuerpos de socorro son las que lamentablemente perecieron en el lugar de los hechos. Se trata de la madre de familia solamente reconocida con el nombre de Marta Esperanza. También Edgardo, el padre de esta familia, esposo de esta señora de nombre Marta Esperanza, Francisco Aguirre. También un hijo de ellos de nombre Ever Omar Aguirre, Edgardo. Y también, lamentablemente, un pequeño de apenas dos años de edad que murió y fue rescatado por miembros del cuerpo de bomberos luego de quedar atrapado entre el amasijo de hierro de este vehículo que, pues según lo indicaban las autoridades de socorro, derrapó y lamentablemente se fue a un abismo. Es lo que podemos informarle a esta hora de la noche sobre este lamentable accidente ocurrido en la carretera que de Tegucigalpa conduce al sur del país. Con esta información, regreso nuevamente con usted. La noticia del día fue presentada por Óptica Popular. Para que tu regreso a clases se vea mágico. La Corte del Distrito Sur de Nueva York condenó a cadena perpetua al narcotraficante hondureño Héctor Emilio Fernández, alias Don H. La noticia fue revelada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En el documento, se confirma que Jeffrey Berman, fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Michael Mashak, agente especial interino a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas, anunciaron hoy que Héctor Emilio Fernández Rosa, alias Don H., fue sentenciado a cadena perpetua por conspirar para distribuir y poseer con la intención de distribuir sustancias controladas. En este mismo documento se especifica que Fernández Rosa ganó aproximadamente 50 millones de dólares en relación con la distribución de 135 toneladas de cocaína y 20 toneladas de precursores químicos de metanfetamina, que se le ordenó perder en relación con la sentencia. El fiscal general de Manhattan, Jeffrey Berman, dijo, Héctor Emilio Fernández Rosa, que opera con impunidad en Honduras, traficaba más de 135 toneladas de cocaína a los Estados Unidos en el transcurso de 17 años. Al pagar millones de dólares en sobornos a funcionarios hondureños, incluido el expresidente, aseguró el paso seguro de las drogas a los Estados Unidos. También protegió a su organización de tráfico, eliminando a sus rivales, asesinando a 19 personas, incluido el congresista hondureño Mario Fernando Hernández Bonilla en 2008. Hoy, uno de los más prolíficos y violentos narcotraficantes ha sido llevado ante la justicia. De acuerdo con las presentaciones y declaraciones judiciales realizadas durante los procedimientos judiciales, aproximadamente en 1998, Fernández Rosa comenzó a participar en el tráfico de drogas en Honduras, con una célula de traficantes que distribuían aproximadamente 5 toneladas de cocaína por año. Para el año 2003, Fernández Rosa asumió una posición gerencial en el grupo, lo que aumentó el volumen de cocaína que distribuía a aproximadamente 10 toneladas por año hasta al menos 2013. Fernández Rosa coordinó el pago de grandes sobornos a miembros de la Policía Nacional de Honduras y en al menos un oficial militar hondureño que ayudó a escoltar y garantizar el paso seguro de grandes cargamentos de droga. Por ejemplo, aproximadamente en 2005, Fernández Rosa y otros co-conspiradores le pagaron a un candidato presidencial hondureño más de 2 millones de dólares en ganancias de narcóticos en un esfuerzo por instalar a uno de los aliados de Fernández Rosa como viceministro de seguridad en Honduras. El candidato prevaleció en las elecciones, pero no cumplió su promesa a Fernández Rosa. Durante ese mismo periodo, Fernández Rosa y otros conspiradores gastaron aproximadamente 100 mil dólares en sobornos para la policía en relación con cada uno de sus envíos de droga. Entre 2008 y 2010, Fernández Rosa diversificó sus operaciones al trabajar para recibir aproximadamente 20 toneladas de efedrina en Puerto Cortés, que es el puerto comercial más grande de Honduras. En relación con este esquema, Fernández Rosa trabajó con lugartenientes clave de Joaquín el Chapo Guzmán para ayudar al cártel de Sinaloa a fabricar grandes cantidades de metanfetaminas en Honduras y Guatemala, que luego se transportaba al norte por tierra como la cocaína e importada a los Estados Unidos. En noviembre de 2008, luego de una incautación de efedrina relacionada con Francia, Fernández Rosa ordenó el asesinato del congresista hondureño Mario Fernando Hernández Bonilla. El asesinato fue uno de los 19 asesinatos que Fernández Rosa ordenó o llevó a cabo. En 2003, por ejemplo, Fernández Rosa ordenó a sus trabajadores del narcotráfico que secuestraran a un hombre que trabajaba para un traficante rival. Después de que la víctima fue secuestrada, los trabajadores de Fernández Rosa lo torturaron y mientras Fernández Rosa observaba, lo colocaron en una tumba recientemente excavada mientras aún estaba vivo Fernández Rosa y sus trabajadores que ejecutaron a la víctima. En 2013, Fernández Rosa desplegó un asesino para asesinar a alguien que Fernández Rosa sospechaba que había ayudado a matar a un pariente y el asesino coordinó un gran ataque que resultó en la muerte del objetivo de Fernández Rosa y aproximadamente nueve víctimas adicionales. Este documento también revela que además del periodo de prisión, Fernández Rosa, de 46 años de Honduras, también fue sentenciado a cinco años de libertad supervisada y se le ordenó pagar la confiscación por un monto de 50 millones de dólares. Don H. fue capturado en el latillo en octubre de 2014 y extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2015. Fernández Rosa previamente se declaró culpable ante el juez del circuito de Estados Unidos, Richard J. Sullivan. Claudia Almendares, Noticieros, hoy mismo. El encargado de la oficina de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, el señor Lawrence Gunnweiner, dijo hace un par de horas en su cuenta de redes sociales, Héctor Emilio Fernández Rosa, alias Don H., sentenciado a cadena perpetua. No más impunidad. Vamos a un corte comercial en el noticiero. Antes un avance al pronóstico del tiempo con Gabriela Castillo. Hola, ¿qué tal, Edgardo? Una vaguada seguido también de una onda tropical dejó precipitaciones en el país. ¿Qué ocurre el fin de semana? ¿Tendremos remanentes de la onda tropical? Le contamos al volver de la pausa. Y también tormentas tropicales que acechan Hawái. ¿Qué ha pasado? Ya pasaron muy cerca sobre el archipiélago, así que le tendremos la información después de la pausa. Pese al ingreso de humedad del Caribe y también del Pacífico, no se ven alteradas las temperaturas y va a dejar algunos chubascos en el sector del occidente, suroccidente. Tal vez algunas lluvias muy leves en San Pedro Sula. Se mantienen las temperaturas en la costa norte elevadas, 30 y 31 para la ciudad de La Ceiba. Aquí en la capital los nublados ocasionales mínimas de 18 y 19, tal vez en sectores montañosos de la zona central se registren algunas lluvias bastante leves. En Choluteca mucho calor, temperatura siempre cerca de los 40 grados. En Catacamas también hay probabilidad, una probabilidad media de lluvias en algunos sectores del país como Catacamas, Daní igual, cielos nublados con una máxima de 28 y una mínima de 18 grados. Los oleajes no se ven alterados, se encuentran dentro de rangos normales en ambas costas de 2 a 4 pies de altura, tanto en el Mar Caribe como en el Golfo de Ponseca. Y quiero indicarles acerca de lo que ocurre a nivel internacional, California, sobre todo en sectores del sur de California, se verán azotados por la tercera ola de calor para este fin de semana en sectores de valles y desiertos en este punto. Algunos medios apuntan que las temperaturas podrían llegar a los 100 grados, así que estaremos muy atentos también de estas altas temperaturas en los Estados Unidos. ¿Y qué ha ocurrido con las tormentas tropicales que acechan Hawái? Tenemos por un lado a Flossi, que va a seguir su trayectoria hacia el noroeste, como se lo hemos indicado de acuerdo a los modelos. Y también Erick, que ha pasado por el sur oeste de Hawái y que afortunadamente, de acuerdo a estos pronósticos, se va a ir degradando a una depresión tropical. Hasta aquí con la información del pronóstico del tiempo. Gracias, Gabriela Castillo. Vamos a Ciguetepeque con Omar Valenzuela. Y están preocupados los productores, especialmente de Comayagua, por la sequía, por la falta de lluvia. Omar. Buenas noches nuevamente, licenciado Melgaro. Un gusto saludarles. Y es que nos desplazamos hasta el municipio del Rosario, uno de los principales graneros que tiene el país, no solamente el departamento. Y se encuentran sumamente preocupados porque hay sequía en este sector. Escuchemos a los campesinos. Gracias, Gabriela Castillo. Esta situación ha motivado que muchas personas hayan emigrado hacia los Estados Unidos. Los hogares, le da pesar a uno, tal vez dejar su familia, pero cuando no hay mucho aquí, que las oportunidades se les niegan a uno, no queda de otra de que irse. Le hacen una recomendación al gobierno de hacer un trato directo con los verdaderos campesinos sin ningún intermediario. Un llamado al gobierno con todo el respeto que se merece, que si un día decide ayudar a algún municipio o departamento de Comayagua, que emboque personas donde se trate con los meros productores. Que las ayudas no pasen por una, por otra mano, porque ya al final allá solo llegan con listado que va de firmar una, poner una huella, poner otra y nunca llega nada. Desde la zona central del país, para noticieros hoy mismo, Omar Valenzuela. Muy interesante esa recomendación por parte de los campesinos que hacen para el gobierno para tener las verdaderas ayudas que requieren en esta zona que año con año sufren estas sequías. Así que, por supuesto, trastocan lo que son las cosechas y que dicen que son pérdidas totales. Así que, a la expectativa únicamente de esta ya llamada postrera que están esperando con mucha expectativa. Vuelvo con usted, licenciado, a este estudio principal de sus noticieros hoy mismo. Bien, gracias, Omar. El ingeniero Leonardo Deras será, a partir de las próximas horas, juramentado como nuevo gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENE. La juramentación será día de mañana por parte de la Junta Directiva de la ENE, pero ya me había llamado el señor presidente y el ministro Ordóñez. Para que, como un plan preconcebido para el rescate del sector energético, era necesario consolidar las instituciones, la ENE, la Comisión Reguladora, el Operador del Sistema y la Secretaría de Energía. Vamos a implementar ya un plan que ya se tiene concebido. Obviamente, el tema de la ENE es, creo, probablemente el más difícil y el más importante. Con lo cual, nosotros iniciamos bajo una premisa que este es un tema nacional y que no es un tema de una persona, sino que es un tema de un equipo de trabajo. Y trataré de lograr el apoyo de todos los sectores de la hondureñidad para poder salir de este problema que nos está afectando realmente a todos. Estamos quedando muy rezagados en tema de acceso universal a la energía de gente, mucha gente que no tiene acceso. Y ese sería un pilar importante. Pero también la gente que tiene el servicio tiene el derecho de que se le sirva con calidad y, sobre todo, a precios justos y correctos. Y ese plan de consolidación de la ENE, ¿qué contempla? ¿Qué contiene? Bueno, es la consolidación no sólo del rescate de la ENE, es de todo el sector, porque todo el sector es que está realmente emproblemado. Pero el de la ENE es el más importante. Y lo que tiene, obviamente, la ENE en ese problema son dos pilares importantes los cuales hay que trabajar. El tema de las pérdidas, creemos nosotros que la tercerización del servicio no está dando los resultados que nosotros habíamos esperado. Y eso implica un tema de renegociación del mismo, cambio de las cláusulas del mismo para orientarlo a los objetivos que realmente tenemos. Pero no se descarta que si no se logra ninguna negociación o no logramos nosotros lograr este objetivo, habrá que rescindir de los servicios de EHE y buscar de una forma ordenada y correcta otro procedimiento que permita a la ENE reducir las pérdidas y aumentar sus flujos financieros. Y el otro gran problema que tiene y que impacta mucho en la tarifa del abonado final son los precios de adquisición de la energía. Esta es una noticia de Última Hora. Actualizamos los datos con Claudia Almendares sobre este lamentable accidente en el que murieron cuatro personas, tres más resultaron heridas, todos mismos de una sola familia. Claudia. Así es, Edgardo, nos hemos trasladado hasta la morgue judicial capitalina en donde a esta hora de la noche, hace solamente unos instantes, se han ingresado a este lugar los cuerpos de las cuatro personas que lamentablemente perecieron en este accidente ocurrido en la carretera al sur del país. Se trata y ya se han identificado los cuerpos del señor que era el conductor de este vehículo, Francisco Pastrana Aguirre, de 70 años de edad. Su esposa, la señora Marta Esperanza Gunra Merlo, de 64 años de edad. El hijo de ellos, Eber Omar Aguirre Merlo, de 38 años de edad. Y el hijo de este último y nieto de ambos señores, César Andrés Aguirre Argueta, de apenas dos años de edad. Los cuerpos ya se encuentran acá, Edgardo, en Medicina Forense, en donde se le realizarán la respectiva autopsia. Y luego, cuando los familiares se hagan presentes, porque también a esta hora de la noche podemos ver que está desolada la zona de Medicina Forense, porque ninguno de los familiares de estas cuatro personas que perecieron se han apostado hasta este lugar. Una vez que ya finalice esta autopsia de estas cuatro personas, Edgardo, entonces se realizará la entrega y ahí se podrá conocer un poco más. Entonces, entendemos, Edgardo, según se ha informado desde la zona donde ocurrió este accidente, que ellos se trasladaban hasta Choluteca a visitar a un familiar que presuntamente estaría con dengue. Eso fue lo que ocurrió y luego de esto, pues, el accidente que ya les hemos comentado a ustedes, que ha dejado este saldo fatal de cuatro personas muertas y tres heridos. Con esta información desde la morgue judicial, regreso con usted. Bien, gracias, Claudia. A mediados de este mes, el Banco Central realizará una revisión al programa monetario, sobre todo en lo relativo al crecimiento económico del país. Esta es la noticia económica. El crecimiento de la economía hondureña en 2019 se estimó originalmente entre 3.3 y 3.7 por ciento, pero eso se revisará en los próximos días. Vamos a hacer una revisión al programa monetario al recabar todas las cifras del primer semestre de este año. Ahora, a mediados de agosto, tendremos toda la información y para esa fecha nosotros vamos a comunicarles a ustedes, los vamos a invitar para hacer la presentación, de cuál es la estimación que tenemos, tanto en crecimiento económico, en inflación y otras variables macroeconómicas. Este economista considera que el crecimiento podría ser del 3 por ciento en base a lo sucedido en los meses previos. No se puede desconocer todos los eventos que se dieron de marchas que tuvo algún impacto en la economía. Las cifras han venido indicando, el IMAE, por ejemplo, del Banco Central, la ha venido indicando una desaceleración de la economía. Y si uno contrasta esa cifra con la realidad de lo que le expresa la gente, lo que expresan los agentes económicos, sin duda alguna hay una desaceleración. El gobierno estima que Honduras será el país que más crecerá en Centroamérica con la intermediación financiera, telecomunicaciones, energía, turismo y construcción, como los pilares que sustentan esas proyecciones. Hemos venido promocionando, ¿verdad? El hacer un turismo interno es parte de ese crecimiento. Lo mismo con el sector de construcción específicamente en vivienda y también en la parte de infraestructura vial. En la primera, pues, acordémonos de que el gobierno ha dado un incentivo de 3.3 a las tasas. La Cepal anunció el pasado martes que proyecta un crecimiento económico para Honduras de 3.5%, para Centroamérica de 2.9% y para Latinoamérica de 0.5%. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo. Esta fue la Noticia Económica. Ahora vamos con si hay o no hay variación de precios en la feria, de los productos de la canasta básica, por supuesto, en la feria del agricultor y el artesano en la capital. Cinco productos bajan, en el caso del huevo mediano de 66 a 65, la papa que baja de 10 a 9, también baja la coliflor de 20 a 15, el brócoli de 15 a 12 lempiras y tenemos un incremento, el mazo de culantro de 5 a 6 lempiras. ¿A qué se deben esos movimientos? Bueno, los movimientos a la baja es porque hay buena producción, en el caso del culantro, pues, es un producto bien fluctuante, puede ser que hoy suba, la otra semana pueda bajar, es decir, no, es un producto que solo se necesitan 35, 45 días para producción y esto depende de la producción que exista. En la feria del agricultor y el artesano en San Pedro Sula, Eduardo Alberto Coto Tábora. Edgardo, televidentes de Noticeros hoy mismo, buenas noches, como todos los viernes, aquí, en la feria del agricultor y artesano del barrio Paz Barona de San Pedro Sula, conocido como La Concha. Bueno, en cuanto a los precios, Edgardo y televidentes, quiero decirles que la cebolla, pues, está variando de precio, de acuerdo al tamaño, se está vendiendo la libra. Es así, don Selvin Villanueva, buenas noches. Buenas noches, la cebolla varía de precios de 25 y 23 la libra. La grande, grande, está 25 y la mediana, que está 23 la libra. O sea, aquí no queda más que otra que regatear con ustedes. Regatear los precios porque solo habemos tres clientes, tres productores que estamos dando a ese precio, 23 y 25 la libra. ¿Por qué se debe que la cebolla sigue con un precio tan elevado por libra? Solamente por la escasez que no hay en lo que es el país, no hay producción nacional, entonces solo está la que viene de exportación y viene cara. ¿Los demás productos de la canasta básica familiar? Mantienen su precio. ¿El tomate? El tomate está a 6 lempiras el pequeño y a 8 el grande. ¿La libra de frijola cómo está vendiendo? Es de mantilla de precios traído de Santa Rosa, está a 13 lempiras la libra. Bueno, muchas gracias, don Selvin Villanueva, dándonos a conocer los precios de los diferentes productos de la canasta básica familiar. Solamente es la cebolla que está variando de precio. Se puede encontrar a 22, 23 y incluso a 25 lempiras. El cartón de huevos no daría de precio en comparación a las semanas anteriores, al igual que los lácteos. Estos son los precios aquí en La Concha, la Feria del Agricultor y Artesano del Barrio Paz Barahona de San Pedro Sula. Edgardo, contigo a los estudios en Tegucigalpa. Gracias, Eduardo. En el lago de Yohoa ha comenzado ya la edición del lago FES 2019. Más de 20 mil turistas espera visiten la joya de los lagos, quienes disfrutarán de tres días de diversión, cultura y gastronomía en el lago FES 2019. Esperamos superar lo que fue el 2018, esta segunda edición. Este año estamos esperando entre 20 y 25 mil personas. Y estamos esperando pues de que puedan gastar entre 25 y 30 millones de lempiras, que va a circular en todos los negocios que hay en el sector del distrito a joya de los lagos. Los salvadoreños empezaron a llegar desde ayer en las diferentes fronteras. Lo fuerte va a ser mañana, cuando se integra lo que es el sector privado. Televicentro y Emisoras Unidas transmitirá todo el colorido y los eventos programados en la segunda edición del lago FES. El día de mañana pues tenemos torneo de pesca, tenemos torneo de jetski, tenemos lo que es las actividades de aviturismo, donde niños y adultos van a poder disfrutar, de las más de 500 especies de animales que tenemos aquí en el lago de Ojoa y en todo el sector. El rico sabor de la comida hondureña fue expuesto hoy en el Festival Gastronómico del Lago, donde participaron 18 chefs de todo el país. Son comidas autóctonas de Honduras, porque aquí lo que se pretende es dar a conocer la gastronomía hondureña a nivel internacional. ¿De qué alimentos hablamos? Estamos hablando de platillos del pescado, o sea de la tilapia, de esta región, de lo que es el pollo, lo que es el cerdo en asados, lo que es también la carne de res. Un rico pescado a orillas del lago de Ojoa, una perfecta fotografía en un hermoso atardecer. Los diferentes balnearios con aguas cristalinas y un paseo con su familia en kayak son algunos de los atractivos que ofrece la joya de los lagos. José Luis Herrera, Noticieros hoy mismo. El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre se sumó a Plantatón y sembró 500 árboles en el sector de Zambrano, en Francisco Morazán. Es mucho el trabajo que hay que hacer en Zambrano. La plaga y los incendios han destruido cientos de hectáreas de bosque. Es por eso que el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre se unió a Plantatón HN. Esta tarea de la reforestación es muy importante para el medio ambiente, así que estamos muy contentos, como pueden ver a todas las personas aquí, cooperando y plantando este tipo de árboles, que al final, si nos ponemos a pensar, un árbol es el pulmón de nuestro país. El árbol es la principal fuente de vida, por eso la importancia de reforestar. Esta zona está afectada por el gorgojo y por los incendios forestales. Nuestra patria necesita agua, y el agua es a través de los plantas. Zambrano necesita de la mano amiga de todos los hondureños. Deforestación, hay también afectación a consecuencia de los incendios forestales, hay problemas por el gorgojo, la población hondureña está sintiendo el cambio climático y es por eso que nosotros como Instituto de Transporte nos hemos trasladado a esta zona del país para reforestar y plantar estos 500 árboles, que es un granito de arena para Honduras. Y HTT, ¡somos Blancatón! Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Déjeme terminar. Es malcriado allá y es malcriado. Me deja terminar y usted habla todo lo que quiera, solo déjeme terminar. Se exige como cinco de falla. Sí, por eso. Y los profesores... Porque ustedes los han engañado, ustedes no los hemos engañado. ¿Vamos a contar con un nuevo censo nacional electoral y una nueva tarjeta de identidad? Sí, efectivamente. ¿Y ustedes queman la constitución? ¿Usted es diputado con su gobierno? ¿Usted es a su partido? Todos somos colaboradores. Las ONG son colaboradores. No, discúlpeme, pero entonces vamos a tener que actualizarnos un poco. No, no, no. Porque Libre está metido hasta la coronilla en ese movimiento. Elgardo, no metiste. Señor Adelín, con todo respeto, lo que usted está diciendo no es cierto. No tiene, mire, ninguna explicación racional, ni aunque trajese usted 150 o 1.500 láminas, el hecho de que disparen al interior de un campus universitario. No, y yo no estoy diciendo. No tiene. Dije, no hubo una orden, está en una investigación. Yo lo dejo, yo lo dejo con este diablo. ¡A melo con este diablo, pobrecito! Gracias por su amable y gentil sintonía. Estamos en vivo a través de la señal de TSI. La noticia positiva es presentada por Hospital, Clínica y Óptica Santa Lucía. No te pierdas ningún detalle con sus lentes Barilux. La pirografía es el arte de trabajar en madera creando imágenes a base del calor de un pincel eléctrico. Veamos los detalles. En una humilde vivienda en el barrio El Bosque vive Don Marcio. Su casa es su taller. Lo que he trabajado es un lápiz electrónico, ¿verdad? Y con ese lápiz yo utilizo varios tipos de agujas y unas espátulas. Entonces va marcando el margen y ahí va difuminando. Don Marcio toma su pincel y muy concentrado comienza a realizar su arte. Tengo unas calles de la Cuesta Lempira, el Parque La Leona con las calles, la Cuesta Lempira, el Barrio La Hoya, la Basílica de Tazoyapa, es un pueblo de Yuscarán. Tengo otra calle por ahí que quedaba atrás de la iglesia, la catedral. La falta de recursos en muchas ocasiones le dificulta hacer más cuadros, por eso solicita ayuda a las autoridades. Necesito que tal vez una ayuda, un financiamiento, pues, ¿verdad? O alguna, no sé, con alguna institución o, ¿verdad? O con el gobierno, pues, el Estado, ¿verdad? Y como yo le decía también, ¿verdad? Que el arte es una manera de desarrollar, pues, que un pueblo se desarrolle, pues, ¿verdad? Un pueblo sin arte es un... sin historia, es un pueblo muerto, ¿no? Para ayudar a Don Marcio comprando sus cuadros puede llamarle al número 3173-8451. Evelyn Pérez, Noticieros hoy mismo. La noticia positiva fue presentada por Hospital, Clínica y Óptica Santa Lucía. No te pierdas ningún detalle con sus lentes Barilux. Con la presencia de todo su elenco, la película hondureña Café con Sabor a mi Tierra hizo su premier en la ciudad de Comayagua. Yo no quiero que seas como yo. Quiero que seas mejor que yo. Con actores y una producción netamente catracha, este día se presentó en Comayagua la premier de la película hondureña Café con Sabor a mi Tierra, una historia real de una familia caficultora. Y pues gira alrededor de una familia caficultora quien pues al transcurso de la película pues va y le llegan un montón de acontecimientos y pues esto hace de que caigan en problemáticas. El villano pues de la película son los problemas que viven estos caficultores, problemas como la misma muerte, las deudas, el alcoholismo también y un montón de series que se van dando en el transcurso de la película. En esta historia participan varios actores hondureños. Hola, mi nombre es Carlos Moncada, hago el papel de Roger, el protagonista de la película. Agradecido siempre con Canal 22, verdad, y con hoy mismo que por el espacio que nos dan. Bueno, alegres y contentos, ya estamos a punto de dar la apertura a este gran estreno, esta película que ha levantado una gran expectativa en el país, una película de Café con Sabor a mi Tierra que sabemos que va a mostrar todo el sacrificio, el ardo trabajo, la pasión del caficultor. Mi personaje da el mensaje de amor por lo que hace, amor por su país, pero especialmente amor por su café. El estreno de esta película a nivel nacional se realizará el próximo 8 de agosto. Para noticieros hoy mismo desde Canal 22 en Comayagua, con el video de Marvin Corea, les informó Nelly Martínez. Las diligencias investigativas por parte de las autoridades policiales luego de la masacre que se suscitara el día de ayer en esta ciudad, Puerto de la Ceiba, ha dejado como resultado el decomiso de seis lujosos vehículos y entre ellos un blindado. Los cuales van a ser investigados y periciados más que todo por equipos de inspecciones oculares. Así mismo también se comisaron tres armas de juego, los cuales también están en proceso de investigación por parte de balística para ver si estas armas no han sido utilizadas en otro tipo de crímenes. Se continúa más que todo trabajando para dar con el meollo y más el trasfondo y el verdadero hecho. En la Ceiba, un monje. Noticieros hoy mismo. Mediante un operativo de la Policía Nacional Preventiva de Blanchito, dio captura a cinco individuos, supuestamente integrantes de una banda peligrosa, que se dedicaban al asalto de carros repartidores y personas particulares en la aldea de Tehuajal, municipio de Arenal Lloro. Estos individuos han asaltado a cantidad de personas. Es más, el objetivo de darlos a conocer a través de los medios de comunicación es para que la ciudadanía pueda identificarlos y tienen procesos ellos por robos, por robo agravado, mediante utilización de armas de juego, han despojado a personas que trabajan en esa zona de Tehuajal. Desde El Anchito, Edgardo Rodríguez, Noticieros, hoy mismo. Para reforzar ayuda ante la epidemia de Edén en el Departamento de La Paz y habilitar la unidad de atención para esta enfermedad, que estará equipada para los pacientes, este día se contó con la visita de los viceministros de Salud y Derechos Humanos al Hospital Roberto Soazo Córdoba de La Paz. En este caso estamos hablando de que la unidad que vamos a crear acá en el Salón Parroquial de La Paz va a contar con el recurso humano, capacitado, médicos generales, licenciadas en enfermería, auxiliares de enfermería y laboratorio para que puedan atender a estos pacientes y que no tengan que ser ingresados, ya que el Hospital de La Paz está al máximo cupo y, consecuentemente, queremos descongestionarlo. Para Noticieros, hoy mismo desde Canal 22 en Comayagua, en cámaras, Marvin Corea les informó Nelly Martínez. Vamos ahora a un enlace directo a La Ceiba con Naum Monge. Naum, buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches, licenciado Melgar, televidente de Noticieros, hoy mismo. Y es que la ciudad, Puerto de La Ceiba, es sede del séptimo Congreso de la Leche que se ha desarrollado desde el día de ayer en horas de la tarde. Pero, ¿cuáles son los avances? Entonces, Héctor Ferreira, quien es el presidente de la Cámara de la Leche a nivel nacional, nos brinda las declaraciones esta noche. Mucho gusto. Buenas noches, Naum. Muchas gracias. Un saludo y fuerte abrazo a Edgardo y a todo Televisentro. Quiero aprovechar, antes que todo, para agradecerle a Televisentro, Edgardo, hoy mismo, que nos dan la oportunidad de expresarnos y darles a conocer los resultados de este séptimo Congreso de la Leche. Para nosotros ha sido sumamente satisfactorio realizar el séptimo Congreso de la Leche aquí en la ciudad de La Ceiba. Hemos llenado las expectativas tanto de capacitación como de asistencia. Poco más de 700 productores, ya anotados para el día de mañana, que el día del campo es a las 8 de la mañana en una finca cercana de un productor, de poco más de 300 productores. Es para nosotros interesante, porque nos da a entender que el compromiso que tiene el productor por mejorar, cada día va mejorando. Como le decía hace un momento atrás, Naum, para nosotros es sumamente importante capacitar al productor y hacerle entender que tenemos que profesionalizarnos y entender que la calidad es nuestro punto de equilibrio para poder ser eficientes en cada una de nuestras fincas. Muchísimas gracias, Héctor Ferrer. Y quiero llegar aquí, licenciado Melgar, para mostrarle, si nos permite cómo los productores se encuentran recibiendo hasta esta hora de la noche esta importante capacitación, principalmente el rubro de la leche, quienes han llegado de distintos sectores del litoral atlántico del país para aprovechar los conocimientos que se han estado presentando sobre estas actividades. Y a esta hora hay una exposición aquí en las instalaciones de la Asociación de Ganaderos e Industriales del Litoral Atlántico del país con esta participación de más de 700 productores de leche de toda la zona del país. Y que es de suma importancia ante la difícil situación que atraviesa el país, estas capacitaciones para recuperar a uno de los rubros que genera bastante empleo acá en la zona atlántica de nuestro territorio nacional. Con este breve contacto con usted al estudio principal en Tegucigalpa. Buenas noches. Bien, gracias, Naum Monge en La Ceiba. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha ordenado hoy una investigación para esclarecer la muerte de un migrante hondureño que murió a manos de un policía en Coahuila, México. Los detalles en unos minutos. Las autoridades de salud confirman nuevos datos o actualizan datos en relación a los muertos por dengue grave en el país. Son 174 las personas que han fallecido sospechosas de dengue grave en el país en lo que va del año. De los 174 sospechosos, se han confirmado 62. Hoy se confirman 62 muertos en el país por dengue grave. Pendiente de que los laboratorios, los resultados de laboratorios indiquen si el resto realmente, si los que están pendientes de dar a conocer de la evaluación, del análisis del laboratorio, se confirme o se descarte dengue grave como la causa de su muerte. Pero sí, al menos 62 de 174 se ha confirmado oficialmente por parte de la Secretaría de Salud que han muerto de dengue grave en el país. La mayoría menores de edad. y focalizado en los departamentos de Lloro, Santa Bárbara, Cortés. La mayoría de los casos de dengue clásico y el dengue grave en el norte del país, incluyendo no solo los casos, sino que también las víctimas mortales y en su mayoría menores de edad. Dato actualizado de la Secretaría de Salud. 62 muertos por dengue grave en Honduras. Al aeropuerto Ramón Villeda Morales llegaron hoy procedentes de los Estados Unidos 268 migrantes hondureños, de los cuales 244 eran hombres y 24 mujeres. Todos fueron atendidos por el personal de la Casa del Migrante Retornado. Multas de 2.803 lempiras aplica el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre a los conductores de equipo pesado que dan positivo en sobrecarga al cruzar las básculas instaladas en los ejes carreteros del país. Con 200 lempiras producto del cobro de la extorsión y teléfonos celulares utilizados para intimidar a sus víctimas, hoy fueron capturados por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas tres miembros de la Pandilla 18 en la Colonia Jerusalén, en la Lima Cortés. Tres aficionados del equipo Maratón de San Pedro Sula resultaron heridos hoy en un ataque ocurrido en la Vuelta del Cura en Choloma Cortés cuando varios sujetos que viajaban en un vehículo turismo tirotearon el autobús donde viajaban los aficionados del equipo Esmeralda que regresaban de Guatemala. Estudiantes del Instituto José Trinidad Reyes marcharon hoy en protesta porque supuestamente el secretario de Educación declaró que los alumnos de este instituto público podrían perder el año electivo por realizar tantas protestas y faltar a clases. José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. Hoy mismo está en Twitter. También en Facebook nos puede encontrar con todas las informaciones que ocurren en Honduras. También puede buscarnos en Instagram. Aquí en YouTube estamos presentes. Encuéntrenos en Twitter como Hoy Mismo TSI. Facebook y YouTube, Noticieros Hoy Mismo. En Instagram somos Hoy-Mismo. Síganos y manténgase bien informado. El Universal México. En presupuesto 2020 se destinarán 40 millones de pesos adicionales para salud. AMLO. El presidente señaló que en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación que se presentará a la Cámara de Diputados ya tendrá dicho incremento al sector salud. Adelantó que para 2021 habrá otro incremento similar. Prensa Libre Guatemala. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, llegará a Guatemala. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, llegará a Guatemala en medio de un panorama con la atención puesta en el acuerdo migratorio firmado por la administración de Donald Trump y el gobierno de Guatemala. La prensa gráfica El Salvador muere padre inmigrante salvadoreño en custodia de la patrulla fronteriza. Su hija irá a un albergue. Antes de morir, el centroamericano había estado una semana en un centro de procesamiento de Texas. La prensa en Nicaragua. Daniel Ortega prepara su propia reforma electoral. Después de sepultar la mesa de diálogo con la alianza cívica que exigía profundas reformas para retornar a Nicaragua a la democracia, el dictador Daniel Ortega montará sus propias negociaciones con los partidos políticos minoritarios. Para impulsar en los próximos días un paquete de reformas electorales, confirmaron fuentes del gobierno. La nación Costa Rica. Huelga en la caja costarricense del Seguro Social impidió bajar días de espera por cirugías. La caja costarricense del Seguro Social tuvo que sacar primero las 4.000 operaciones que se dejaron de hacer durante el mes que duró la protesta en los hospitales. Y la prensa Panamá. Ya está en Panamá el buque Hospital Comfort. Al menos 200 atenciones médicas diarias brindarán los profesionales de la salud que participarán de la misión del barco Hospital Comfort en la provincia de Colón, el cual ya se encuentra en el país. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Hacemos un contacto ahora con Jason Maldonado. Jason. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgarte, la evidente de Noticieros Hoy Mismo. Una fiesta total se está viviendo en el Lago Festo 2019. Me acompaña el señor alcalde Marlon Pineda de Santa Cruz de Yojoa y el presidente de la Cámara de Turismo aquí en el Lago de Yojoa para que nos den más detalles. Comenzamos con el señor alcalde. Buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo muy especial a todos los televidentes de hoy mismo. Queremos decirles que estamos hoy en el contento de inauguración de la Vesta Festival de Lago Festo 2019, en su segunda edición, donde prometen estar muy, muy, muy alegre y sobre todo donde tendremos muchas actividades para lo cual queremos hacer esa cordial invitación a todo el pueblo hondureño para que pueda desplazarse a las diferentes actividades que tenemos programadas, tanto en el Lago de Yojoa, en el Lago del Cajón, en Panacán, en la represa hidroeléctrica Francisco Marazán, en Culapanzán. Ya que hay múltiples y muchas actividades para lograr que la familia hondureña pueda venirse a unir y por qué no venirlo a hacer en esta festividad como lo es el Lago Festo 2019. Muchísimas gracias, señor alcalde. Roberto Díaz del Valle, presidente de la Cámara de Turismo. Una gran cantidad de actividades que se vienen para este fin de semana. Sí, hoy arrancamos con el Lago Chef, un concurso astronómico sin igual en esta zona del Lago de Yojoa y actualmente estamos con la inauguración, una gran fiesta, como pueden observar. Es pura celebración. Mañana arrancamos con tres pasares, arrancamos con actividades familiares, para el entretenimiento de los niños, adultos, con pesca deportiva, con arqueología para niños, habiturismo. Tenemos un concierto en la noche y el domingo seguimos con los bazares, con actividades artísticas y culturales y cerramos con broche de oro, con las carazas acuáticas. Es de un fin de semana espectacular para que usted pueda gozar en familia y que venga a conocer todo lo que ofrece el Lago de Yojoa. Todavía es tiempo que se pueda venir mañana, sábado y domingo, para que pueda disfrutar de este gran ambiente que estamos aquí en el Lago de Yojoa, Lago Fest 2019. Muchísimas gracias a Roberto Díaz del Valle y al señor alcalde Marlon Pineda. Licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros hoy mismo, con esta fiesta que se está viviendo desde este punto de la zona norte del país, yo retorno con usted a estudios principales de Noticieros hoy mismo, en Tegucigalpa. Un hombre falleció esta mañana en la colonia La Peña a causa de varias puñaladas supuestamente inferidas por su compañera de hogar, versión que fue confirmada por la madre de la víctima que fue identificada como Miguel Ángel Bacasierra. A la una de la mañana lo asesinó la mujer de él y él dormía en la casa y se vino anoche por casualidad. En la colonia La Estanzuela, familiares reportaron el supuesto suicidio de Yafet Fabricio Gómez Vivas, un joven de 24 años que fue encontrado ahorcado en su casa de habitación. Autoridades de la región metropolitana de salud sancionaron hoy al propietario de un negocio de llantas usadas, ubicado en el anillo periférico a la altura de la colonia Arturo Quesada. Según los técnicos, el predio es un enorme criadero de zancudos. Hemos identificado este local de venta de llantas. Estos son criaderos potenciales, en verdad, de zancudos. En el marco del mes de la familia y las bodas gratis que realizan autoridades de la alcaldía municipal, más de 62 parejas unieron sus vidas en matrimonio. Hoy, casualmente, se casan, contraen matrimonio, 62 familias que van a formar hogares y que es la base de la sociedad. Autoridades municipales anunciaron hoy un cambio de horarios en el proceso de recolección de basura en más de 400 barrios y colonias capitalinas en los que se pretende hacer un recorrido tres veces por semana. Se han concientizado un total de 160 mil viviendas de las de alrededor de 220 a 240 mil viviendas que existen en la ciudad capital y que ya están con esta nueva frecuencia de recolección. Hasta la morgue capitalina llegó el cuerpo sin vida de Kélin Vanessa Soler de nueve años, procedente de San Jerónimo como Ayagua, quien supuestamente murió por dengue grave. Olman Ucles, Noticieros, hoy mismo. En la nota de salud de hoy, la otitis, una inflamación del oído generalmente causada por una infección que si no se trata a tiempo puede provocar un problema a largo plazo de sordera. Esta es la sección de salud. La otitis más común es la otitis media que está provocada por la inflamación del oído medio que se encuentra en la parte posterior del tímpano. Las que más encontramos en nuestros servicios son la otitis externa y la otitis media. Ambas son caracterizadas por procesos infecciosos. Estos pueden ser causados por bacterias o pueden ser causados por virus. Básicamente se caracteriza por un cuadro de dolor en primer lugar. Hay un dolor muy fuerte de moderado a severo. Luego la fiebre cuando son sobre todo otitis causadas por bacterias hay mucha fiebre hay mucho dolor y hay otorrea que es salida de líquido ya sea de pus o de algún líquido claro o en un caso extremo puede ser sangre. Si la otitis no se trata a tiempo puede conllevar a otras complicaciones. La complicación que más frecuentemente se puede dar es cuando hay rotura timpánica se rompe la membrana timpánica y esto puede acarrear a una infección que puede llevar hasta el oído interno y sobre todo la interrupción de la audición la hipoacusia que puede darse porque hay una mala conducción de las ondas sonoras hacia el oído interno. La otitis es una enfermedad que se da generalmente durante la infancia desde los 0 a los 9 años de edad pero también se han dado casos en adultos mayores. Evelyn Pérez Noticieros Hoy Mismo. Esta fue la sección de salud. Hacemos ahora un enlace en directo con Ricardo Benedict. Ricardo. Buenas noches Edgardo amigos televidentes de hoy mismo. Bueno ya ingresamos a la ciudad en el contacto con el ingeniero Leonardo Deras que asume el día de mañana la querencia de la empresa nacional de energía eléctrica conversamos precisamente sobre los despidos de los empleados si va a haber o no va a haber empleados nos dijo que va a haber una reestructuración aunque en los despidos no van a ser masivos pero si habla de aproximadamente 600 que a lo mejor no van a tener cupo en esta reestructuración escuchémosle. bueno no se ha anunciado despido masivo no está dentro de plan llegar a ese tema lo que si es importante es transformar a la empresa eliminar algunas dependencias que realmente no funcionan o no se alinean al gran objetivo pero si crear otras nuevas que probablemente tengan oportunidad de poder hacer un reacomodo del personal pero inevitablemente los volúmenes de empleados son tantos que siempre habrá algunos casos por ahí en las cuales nosotros no podamos incluirlos en la institución pero trataremos obviamente de que se vayan con todos sus derechos para que se vayan obviamente tranquilos de poder recibir todo lo que legalmente le corresponde ¿de cuantos personal o empleados estamos hablando? bueno ahorita la ENE cuenta con unos 2200 empleados creemos nosotros que la ENE si se operativiza el contrato de EH puede reducirse por lo menos en unos 600 empleados pero están apareciendo nuevas unidades estamos requiriendo aproximadamente unos 70 o 80 empleados para operar patuca entonces siempre va a haber un reacomodo de la gente que está no es el fin despedir la gente sino que el fin es crear una empresa que sea eficiente porque eso es lo que está demandando el pueblo hondureño que la gente que esté contratada ahí que esté devengando el dinero de sus impuestos esté totalmente comprometida y sea totalmente productiva Edgardo el término que utiliza el ingeniero de las es reacomodo sin embargo es una buena cantidad 600 lo importante aquí es que se van a ir con sus derechos laborales por lo menos así lo ha enfocado en nuestro informe con usted gracias gracias Ricardo la unidad fiscal especial contra la impunidad de la corrupción UFESIC de una oficina de una dependencia del ministerio público advirtió hoy que los implicados en los casos de corrupción denunciados por la MASI y la UFESIC podrían recibir sobreseguimiento definitivos el coordinador de la UFESIC lamentó la postura de los jueces la corte de apelaciones está diciendo que no basta que venga la documentación certificada por la UIF dígame dónde vamos a conseguir los cheques no sé si ustedes manejan alguna chequera los cheques originales van a la persona que los ha emitido tendríamos que pedírselos al mismo imputado por eso los bancos manejan microfil son microfil los imprimen los remiten a través de un trámite certificado a la UIF y la UIF no los remite a nosotros con un oficio certificado entonces de qué otra manera si este es el criterio todos los casos van a ser van a ser sobreseguidos desde 2016 hasta la fecha la UFESIC ha presentado 12 casos de corrupción ante los tribunales de justicia sin embargo para la defensa de los imputados la UFESIC pretende condenar a sus clientes con pruebas simples no es cierto que no se les haya aceptado fotocopia certificada son fotocopias simples y lo dice la sentencia son fotocopias que no se puede de alguna manera acreditar su autenticidad y su procedencia su originalidad y si estas provienen realmente pues de un soporte original la corte de apelaciones ha sido clara en exponer de que no le dan ninguna credibilidad a estos medios de prueba porque no tiene ninguna línea de autenticidad y de procedencia por lo cual no constituye ningún medio de prueba suficiente para de alguna manera poder afectar el estado de inocencia de un imputado otro punto que denunció la UFESIC es que la Procuraduría General de la República está llegando a conciliación con los imputados en casos de corrupción para que cancelen lo sustraído y así evadir la cárcel Flavio Pavón Noticieros hoy mismo un juez natural entregó hoy cartas de libertad a Ramón Lobo y al señor Wilfredo Serrato Durón en audiencia el juez natural notificó a los imputados que quedaban en libertad se le ha entregado al señor Wilfredo Serrato su carta de libertad definitiva en el caso del señor Ramón Lobo Sosa quien no se ha podido hacer presente a esta audiencia de notificación por su condición de salud y de quien se presentó además una constancia médica será la secretaria del juez de letras designado que deberá llevarle la carta de libertad condicional y la notificación acerca de este sobrecedimiento definitivo contra estas dos personas la unidad fiscal especial contra la corrupción de la impunidad UFESID acusó a Ramón Lobo y a Wilfredo Serrato de cometer 125 delitos de fraude y malversación de fondos públicos por 8.4 millones de lempiras durante la administración de Porfirio Lobo Sosa ambos imputados estaban gozando de arresto domiciliario sin embargo la semana anterior dicha medida fue revocada y se dictó sobrecedimiento definitivo pues en este caso nosotros interpusimos un recurso de apelación sólido la corte de apelaciones pues por mayoría escuchó nuestros argumentos motivos por los cuales pues desestimó el caso de la fiscalía en este momento la UFESID tiene 60 días para interponer un recurso de amparo ante la resolución del juez Flavio Pavón noticieros hoy mismo esto ha sido todo por hoy gracias por su atención buenas noches que estén bien este es el resumen de noticias 4 muertos y 3 heridos todos de una misma familia envolcamiento en carretera al sur del país a cadena perpetua por narcotráfico condenan en Estados Unidos al hondureño Héctor Emilio Fernández alias Donache presidente de México ordena investigar la muerte de migrante hondureño a manos de policía en Coahuila Leonardo Dera será juramentado en las próximas horas como nuevo gerente de la empresa nacional de energía eléctrica 3 heridos deja tiroteo al autobús de la barra del maratón en Choloma Cortés este fue el resumen de noticias y